Oye tío, antes como que había mucho grupo musical que salía de Mexicali, eso no se ve tanto hoy tío, ¿a qué se debe? Se debe a que hubo mucho sonido, se metieron los sonidos, los videos, todo eso se metieron a lo bonito ¿Cuáles son los grupos musicales que sobresalieron de Mexicali tío? Muchos hubo ahí, los chavos, los freds salieron de Mexicali también de la cancha de los bomberos ahí, ahí tocaban los solitarios de Tijuana, los mulai de Tijuana Bueno, infinidad, muchos, yo creo que su grupo Muchos grupos ¿Y mariachis? Uff, ahí en la casa había, en la otra calle era Colima, el Cortés, dos, también a Palo de Llanero, cuatro Y yo en la cancha había otros, había bastante, había como unos siete grupos de mi mujer Y del trío sabía como unos bastos, un viejo Fue la música buena, la baja calipona tuvo muchos grupos Los Rodgers también, eran de Mexicali de la Baja Estoy bien tía, muchas gracias Los Rodgers No, estoy bien ya Te lo agradezco tío, las tortillas estaban bien buenas tía, gracias En fin, era mucho grupo Todos los brujos Oye tío, y en aquello tiempo, la carretera para la Rumorosa estaba más peligrosa Eran los dos, uno y uno Llegaban a subir los grupos para arriba tío Sí, todos los domingos A poco Ahí tocaban hermanos ¿En la Rumorosa? A domingo ¿Dónde tocaban allá tío? En el Emporio Sí A domingo No sé ahora que nada Sale tío, aquí andamos, provecho ¡Gracias! ¡Gracias!